Conocimos el ancestral oro carmín de Oaxaca, la grana cochinilla. Viajamos hasta el estado de Oaxaca al municipio de San Bartolo, Coyotepec, para conocer el proceso de extracción del pigmento derivado de un insecto ancestral, en el centro de difusión de la grana cochinilla Tlapanochesli. Dentro de nuestra visita conocimos las instalaciones y tuvimos la fortuna de conocer al ingeniero Manuel, quien directamente nos dio el recorrido y la explicación de este proceso, que no solo involucró a la grana cochinilla, sino también a otras plantas y recursos de donde se extraen tintes y pigmentos naturales, conociendo la flora, el invernadero, el laboratorio e inclusive cómo obtener otros tonos dependiendo de los componentes y técnicas. El centro de Tlapanochesli ofrece servicios de talleres escolares desde primaria hasta universidad y también está abierto a todo el público, consistiendo en poder pintar con la grana cochinilla y otros tintes naturales, así como también poder extraerlos. Muchas veces hemos escuchado que nuestros ancestros ocupaban esta cochinilla para poder pintar murales, textiles, etc., y esta fue la ocasión en la que pudimos apreciar esta técnica y conocer el proceso de obtención. El lugar se encuentra en 30 minutos del centro de Oaxaca y te invito a seguir compartiendo y difundiendo este ancestral oro carmín de Oaxaca.